Cada año, más de 100.000 personas, entre turistas y tripulantes, son las que llegan a bordo de cruceros para visitar la región. Es por esta razón que la empresa portuaria austral inauguró este martes la ampliación del muelle Arturo Prat. Tras un año y medio de trabajos, este proyecto permitirá que embarcaciones de hasta 250 metros de longitud puedan recalar aquí, transformándolo en un terminal exclusivo para pasajeros, dejando el muelle Mardones para naves de carga. El principal motor para llevar a cabo este proyecto es fomentar el turismo en la región. Una nave de 190 más o menos tiene 800 pasajeros y una nave de 250 ya tiene más de 2.000, casi 3.000 pasajeros. Mucha más gente va a poder llegar a la ciudad y más rápido cuando tenemos malas condiciones. Eso es súper importante porque es mucho más expedito el desembarco y más seguro también. De acuerdo a cifras manejadas por la EPA y Cernatur, cada turista que llega en cruceros a la región gasta en promedio 150 dólares, poco más de 93.000 pesos. Nosotros hemos hecho un levantamiento de servicio gastronómico, de artesanía, de transporte y de city tour también, para poder mostrar esa oferta al turista que viene directamente desde el crucero en la oficina que nosotros tenemos en el puerto. La inauguración de esta ampliación contó además con la presencia del subsecretario de transportes, Carlos Melo, quien destacó la importancia de esta obra en la que se invirtieron cerca de 13 millones de dólares, más de 8.000 millones de pesos. Nosotros como ministerio estamos trabajando en conjunto con el gobierno regional en el desarrollo, por ejemplo, del terminal rodoviario de Punta Arena. El terminal rodoviario también es un pilar importante en la estrategia de desarrollo turístico. ¿Por qué? Porque permite conectar Punta Arenas con otras ciudades de la región donde hay otros destinos turísticos relevantes como Natales, por ejemplo. El primer crucero de la temporada 2017-2018 llega el próximo 21 de octubre y recalará en el Muelle Prat, que lo recibirá con esta nueva infraestructura. Entre los próximos proyectos se espera concretar la construcción del nuevo terminal de pasajeros, que se emplazará en el lugar donde se encuentra el actual, para entregar las comodidades necesarias a los turistas que llegan a visitar la región más austral del mundo.